Con la etapa de contrainterrogación del abogado defensor de Antonella Sharafia, se puso término, este viernes 11, a la declaración del primer testigo de la Fiscalía. Se trata de Edson Figueroa, integrante de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, y quien estuvo a cargo en la investigación del caso Mueble, cuyas declaraciones fueron desvirtuadas por los abogados defensores. De acuerdo al contraexamen que se efectuó al funcionario policial a cargo de esta investigación, en nuestro concepto ha quedado claramente y en forma irrefutablemente demostrado que nunca jamás ha existido el delito de asociación ilícita por el cual se le imputa participación, entre otras, a la señora Antonella Sharafia. Se ha producido un verdadero punto de colisión entre lo que sostiene el fiscal y lo que sostiene la policía de investigaciones. Me explico. En el contrainterrogatorio, el propio policía de investigaciones ha declarado que no existe ningún antecedente de asociación ilícita porque el fiscal nunca le instruyó a investigar a asociación ilícita. Al mismo tiempo ha señalado que en contra de mi representado no existe ningún antecedente de fraude al fisco, ni mucho menos de cuello en su contra, y que solamente estaría su participación relacionada con comprobantes contables y cheques. Los mismos abogados señalan que faltaron pericias y que no hubo instrucción específica por parte del Ministerio Público para indagar los presuntos delitos. No compartimos la misma opinión que puede compartir una o más defensa, puesto que desde nuestra perspectiva, nosotros como fiscalía, a nuestro juicio, hemos ido logrando asentar los puntos que nos interesan respecto a nuestra teoría del caso. Así que en ese sentido no podemos compartir las apreciaciones que hacen los defensores. Tras las declaraciones finales de Figueroa, los defensores aseveran que la fiscalía no ha logrado establecer de manera fehaciente los delitos que fundan sus acusaciones y que mantienen a cinco imputados privados de libertad. Mi representado actualmente enfrenta los cargos de asociación ilícita, fraude al fisco, malversación, también está por falsificación reiterado de instrumentos públicos, y en total se le están pidiendo aproximadamente 20 años de presidio. Reveló varias inconsistencias y falencias de esta investigación. Creemos que él ha dado muestras en su contraexamen particularmente de que no hubo acusosidad, que no existió la prolijidad necesaria en esta investigación, que siendo tal vez la investigación penal más relevante de la región, se puso a cargo de ella un policía que no tenía ningún conocimiento antes de entrar a esta investigación de cómo funcionaba la administración pública. Muchos puntos de hecho que nos interesaba que quedaran asentados ante el tribunal oral, eso se ha logrado. Pero la verdad es que lo relevante aquí es que quedan muchos testimonios y sobre todo lo que nos interesa a nosotros es la rendición de nuestra prueba de cargo. Y de esto nos resta mucho. Sin duda la controversia se mantendrá por mucho tiempo, pues aún faltan las declaraciones de alrededor de 120 testigos que forman parte de los argumentos y pruebas de la Fiscalía. Todos ellos deberán enfrentar los interrogatorios y contrainterrogatorios en el desarrollo del juicio del caso Muebles. Gracias.